La ola de violencia continúa azotando Sinaloa. Este viernes, varios ciudadanos, entre los que se encuentra un policía, han sido asesinados en la ciudad de Culiacán. Según las autoridades, tres de las muertes se dieron luego de un tiroteo en un presunto local de apuestas. Al parecer, en un lugar de los que se les denomina jugada, y esta persona, ahí hubieron dos muertos y un herido, este herido, fue trasladado al Hospital General y donde posteriormente nos informan que también perdió la vida. El estado de Sinaloa transita por una crisis de seguridad como consecuencia del enfrentamiento de diferentes facciones del cartel de Sinaloa, que luchan por el control de la organización al margen de la ley luego de la captura en Estados Unidos de Ismael Mayo Zambada, antiguo líder de la estructura criminal. Los enfrentamientos han repercutido en una crisis económica en la región ante el miedo de los ciudadanos de salir a la calle y quedar en medio de las balas. Las personas no pueden salir a trabajar libremente porque las personas no pueden realizar su actividad económica libremente, no pueden acumular capital libremente porque se encuentran en un constante peligro. Según un informe del periódico local Noroeste, que contrasta las cifras oficiales con denuncias de desapariciones de colectivos civiles, desde que estalló la crisis el 9 de septiembre ha habido 474 homicidios dolosos en Sinaloa. A lo largo de los últimos tres meses, las muertes violentas se han multiplicado por tres, como se puede ver en este gráfico. Octubre ha sido el mes del año con más asesinatos, con 187. A su vez, se reportan más de 500 personas desaparecidas o secuestradas. En lo que va de noviembre, ha habido una leve reducción de los indicadores de violencia. Sin embargo, las autoridades aún exhortan a la población civil a mantenerse en extrema alerta.